El paso sobre la carretera litoral de nuevo fue afectado debido al desbordamiento del río grande de San Miguel en la jurisdicción del cantón La Canoa. Ese río en lo particular tiene respuesta prácticamente de toda la lluvia que ha caído en la parte alta de la cuenca, que ha ayudado a que el nivel aumente y en la parte local. Aparte de ahí, ese río va a desembocar en su parte baja, en Puerto Parada, Puerto del Flor. Mientras tanto, en La Libertad, el río Melara mantiene en alerta a las autoridades por su alta probabilidad de desbordamiento. Prácticamente alta en todas las cuencas pequeñas de respuesta rápida que adrenan desde las zonas altas y montañosas hacia la costa del territorio nacional, específicamente la costa central y la costa occidental. En San Salvador, los socorristas monitorean constantemente el caudal del río El Arenal. Cerca de la colonia Málaga, donde tras la disminución de lluvias, el nivel no sobrepasa los 50 centímetros. El río se mantiene, tiene un nivel moderado, pero esperamos que durante el día se mantenga así, ya que las lluvias disminuyen, vuelven fuertes. Este tipo de acciones continuarán para las próximas horas, ya que el Observatorio Ambiental pronostica que las precipitaciones seguirán en el territorio nacional. Edgar Jurado, Meganoticia 19.